¿Cómo se transmite el herpes genital? ¿Y qué hace el virus una vez dentro del cuerpo? Hola, soy Vera Ferrari y Fundación Huésped me invitó para que te cuente todo sobre el herpes. Para no perderte de otros videos como este, suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestros videos. El herpes es un virus que necesita contacto. Piel con piel, mucosa con mucosa. Entonces, ¿cómo se transmite el herpes? Existen distintas vías de transmisión. La vía sexual y la perinatal. Cuando mantenemos relaciones sexuales sin el uso de preservativo o campo de látex. A través de contacto con piel, mucosas, semen, líquido preseminal, fluidos vaginales y saliva con una persona que tenga el virus. Y es importante que sepas que el virus puede estar presente en Una llaga de herpes, la piel de la boca o saliva de una persona que tenga herpes oral, en los genitales y secreciones de una persona que tenga la infección de herpes genital, incluso cuando la piel tenga apariencia normal. Es decir, sin ampollas ni llagas visibles. También existe la vía de transmisión perinatal. Es decir, que se transmite a través de los fluidos presentes en la gestación o durante el parto. Si estás cursando un embarazo y dudás si tenés herpes genital, consulta a tu obstetra. En algunos casos, se suministra una medicación un mes antes del nacimiento, para asegurarse de que no haya transmisión durante el parto. La medicación reduce el riesgo de tener síntomas al momento del parto. Además, es importante que haya una examinación atenta por parte de un profesional de la salud, para poder detectar si hay llagas de herpes. De todas formas, durante el embarazo, el uso de métodos de barrera al momento de tener relaciones sexuales de todo tipo, es una herramienta fundamental de cuidado y aún más en el último trimestre del embarazo. La transmisión del herpes puede prevenirse con el uso de métodos de barrera, como el preservativo o el campo de látex. ¿Y sabés qué más previene el preservativo además del herpes? Embarazos no intencionales y otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH, que aumenta el riesgo de transmisión si hay herpes, sífilis, gonorrea, clamidia y otras más. Por eso nos encanta este método anticonceptivo de barrera. Pero, ¿cómo no se transmite el herpes? Bueno, no se adquiere sentándote en un inodoro, ni compartiendo ropa de cama, ni nadando en la misma pileta. No, no, no. Sacá, sacá. No te olvides de suscribirte al canal de Fundación Huésped, que hay un montón de contenidos que te pueden servir. Y si te quedó alguna duda sobre este video, deja tu comentario para que podamos responderla. Adiós.